Es el segundo año que las profesoras apicultoras de la universidad vienen a este jardín a darnos estas importantes charlas sobre la vida de las abejas y del producto primordial para la salud que es la miel. Como ya sabíamos de antemano de esta visita, hemos trabajado con anterioridad con los conocimientos previos que tienen los niños acerca de las abejas y de la miel. Y hemos hecho intervenciones docentes para ampliar esos conocimientos previos y estar preparados hoy para esta visita tan importante. Bueno, y lo hemos trabajado desde el arte, lo hemos trabajado desde la lengua, muy importante. Así que bueno, los chicos están preparados para disfrutarlo. ¿Cuál es la importancia de que la universidad salga a los barrios y esté visitando las distintas escuelas? Es primordial, es fundamental que el conocimiento trascienda las paredes de la universidad y llegue sobre todo a los lugares donde más lo necesitamos. Así que estoy muy agradecida con esta visita. La verdad que esto de compartir actividades con la universidad es algo muy importante para ellos porque generalmente no tienen el acceso a esas cosas. Las mamás muy contentas cuando se les cuenta que se va a hacer este tipo de actividades, participan en otras oportunidades, es difícil acercarlas a la institución y cuando es una propuesta como esta es como que ellas se sienten apoyando a sus hijos y participan de estas actividades o de lo que ellos aprenden. Teniendo en cuenta que es la Semana de la Miel, ¿qué les parece que les traigan estas actividades específicas que no se ven todos los días en los jardines? Justamente, si bien ellos ven muchas veces la alimentación o cosas relacionadas con la alimentación, poder enriquecerlos desde esta mirada de lo importante que es la miel como alimento significa mucho y que ellos lo puedan llevar y multiplicarlo en sus familias o que la familia conozca de este tipo de propiedades que tiene la miel. ¡Gracias!